Ándale pues compadre, continuamos con las canciones en vivo por ahí, saludando a toda nuestra gente por allá que nos ve en la Unión Americana, nuestro amigo Fer Macedo, para nuestro amigo Edgar Medina Soria y por ahí nuestro amigo también Paquito Jordán. Estas canciones para ellos con muchísimo cariño son para brindar con ellas compadre. El tema se llama Tragos de Amargo Licor, suena y dice así. Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón, Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor. Te viste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas, Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de Amargo Licor, que no me hacen olvidar, Yo me siento como un cubano, que hasta me pongo a morar. Y es Martín Garruño, el líder de Tierra y Caliente, oiga. Te viste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas, Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de Amargo Licor, que no me hacen olvidar, Y me siento como un cubano, que hasta me pongo a llorar. Me pongo de pie para recibir por ahí a la persona que fue pieza clave en la carrera musical, de su amigo Martín Garduño, a mi tío, queremos presentarlo en esta bonita noche. Aquí estamos compartiendo la música, tío Miguel. Y ahora estamos aquí compartiendo una canción, una canción, el señor Miguel García y su amigo Martín Garduño, esperamos les guste. Suena y dice así. Martín Garduño, vamos a cantar esas hermosas, que se desvelan por un amor. Ándele pues, Miguel García, para ellas con cariño. Martín Garduño, vamos a cantar esas hermosas, que se desvelan por un amor. A medias de la noche te soñaba, te soñaba, abrazándote conmigo. Me soñaba, abrazándote conmigo. Abrazándote conmigo. Pero, ay, qué sueño tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duerma. Despierta, mamacita, ya no duerma. Despierta, de ese sueño seducto. No, ay, qué sueño tan profundo es el amor. Pero, ay, qué sueño tan profundo es el amor. Ay, mamacita, mira cómo me traes. A medias de la noche te soñaba, te soñaba, abrazándote conmigo. Me soñaba, abrazándote conmigo. Pero, ay, qué sueño tan profundo es el amor. Despierta, mamacita, ya no duerma. Despierta, de ese sueño seducto. El amor en ella, de ese sueño es el amor. Tomaremos copas llenas de alegor. Hoy, amaremos copas llenas de alegor. Ay, compadre, ¿qué? No cabe duda, qué buena rola nos estamos aventando, compa Ricardo Ávila, acá en el rancho de las flores del compa Güero Flores, en Zitaco, en Michoacán, compa Richie. Así es, compa Emil Garduño, se nos vino la noche, pero bien contento de estar disfrutando para nuestro público esta sesión en vivo. Y continuamos con otro temita, un temita rancherito llegador para seguir pisteando allá en casita de esos que llegan hasta el fondo del corazón, compa Emil. Para toda mi gente que le gustan los temitas para pistear, compita, se llama, por ser pobre se llama el temazo y suena y dice más o menos así, compadre, pisteale bonito. Despréciame por no tener dinero, despréciame por el pobre, ya lo sé, me dejas porque no puedo ofrecerte esos lujos que adornan a tu pie. Despréciame por el pobre, ya lo sé, me dejas porque no puedo ofrecerte esos lujos que adornan a tu pie. De amarte y seré pobre a la vez, yo sé que en mis bolsillos no hay dinero, y por eso tú rechazas mi querer. Pero de mi corazón, vale más que cualquier lujo de este mundo, vale más que mil regalos puro, puro, y aunque pobre, pero siente amor por ti. Pero de mi corazón, pero tú que ya no sabes de cariño, en tu pecho el amor está prohibido, es inútil que yo sienta amor por ti. Allí amor, papá y así suena Martín Garguño. Despréciame por no tener dinero Despréciame por el pobre, ya lo sé Me dejas porque no puedo ofrecerte Esos lujos que adornan a tu piel Olvídame macho, que culpa tengo De amarte y ser pobre a la vez Yo sé que en mis bolsillos no hay dinero Y por eso tú rechazas mi querer Pero de mi corazón Vale más que cualquier lujo de este mundo Vale más que mil regalos puro puro Y aunque pobre pero siente amor por ti Pero de mi corazón Pero tú que ya no sabes de cariño En tu pecho el amor está prohibido Es inútil que yo sienta amor por ti Continuamos, continuamos con otra de las canciones bonitas Para toda la gente que se les fue Alguna personita en especial Se llama ¿Por qué? ¿Por qué te vas? De los días más tristes estés el peor Porque en unos minutos me dirás Adiós Olvidando mil cosas que son de los dos Los momentos felices Nuestra historia de amor Y me cuesta trabajo pensar que te vas Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado Tú te puedes encontrar A alguien que te ha besado Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas Y es Martín Garduño El líder Y me cuesta trabajo pensar que te vas Buscando en otras gentes Buscando en otras gentes tu felicidad Arrancando de mi alma las ganas de amar Hoy que tanto te extraño Dime por qué te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse en esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado Tú te puedes encontrar A alguien que te ha besado Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te grita Si mi alma te grita Que eres tú su gran verdad Que no quiere quedarse En esta triste soledad Que eres tú lo más bello Y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dime si en algún lado Tú te puedes encontrar A alguien que te ame tanto Y que se muera de ansiedad Como yo estoy muriendo Al saber que te vas ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Ándale pues compadre Por ahí Cerramos por ahí Este en vivo Con este tema Este tema Rancherito para toda nuestra gente Compa Ricardo Así es mi como Martín Es un tema llegador Dedicado para todo nuestro Nuestro público que nos sigue Que ha alejado sus hogares Por conseguir un mejor futuro Un tema con mucho cariño Y muy llegador De parte de sus amigos Martín Garduño El líder de Tierra Caliente El tema suena y dice así compadre ¡Suéltala primo! Yo soy el hijo Que anda ausente De sus padres Y que a su tierra Ya no volvió La bendición de mi madre Me acompaña Y a donde vaya La llevo yo Yo vi en sus ojos El llanto que brotaba Desde su frente Me despedí Y ahora que lejos Me encuentro de su lado Todo es tristeza Dentro de mí Yo recuerdo Las palabras de mi madre Una mañana Cuando salí Esta es la casa Donde siempre te esperamos Y no te olvides Nunca de mí Y por muy lejos Que se encuentren Nunca olviden Al ser que les dio la vida Y así suena Martín Garduño El líder de Tierra Caliente Yo soy el hijo Que anda ausente De sus padres Y que a su tierra Ya no volvió La bendición La bendición de mi madre Me acompaña Y a donde vaya La llevo yo Yo vi en sus ojos El llanto que brotaba Desde su frente Me despedí Y ahora que lejos Me encuentro De su lado Todo es tristeza Dentro de mí Diosito santo Te pido Me la cuides Que es el tesoro Que tengo yo Si un día regreso Y ya no la encontraras También quisiera Morirme yo Diosito santo Diosito santo Te pido Me la cuides Que es el tesoro Que tengo yo Si un día regreso Y ya no la encontraras También quisiera Morirme yo Oh, oh, oh Gracias por ver el video